Nuestra presidenta de DIF, a Laurita Guzmangalicia, muchas gracias, Laurita. Visitenla, tiene comedor comunitario, tiene la, ¿verdad? Tiene comedor comunitario, tiene la farmacia comunitaria también. ¿Eso no lo habían visto, verdad? ¿O no sabían que había DIF? Es que ya lo volvió a abrir Laurita, nuestro DIF municipal ya está activo totalmente y próximamente también ya está abriendo totalmente los servicios de la UBRIS porque ya tenemos médica rehabilitadora, ¿verdad? La especialista de rehabilitación, ya tenemos especialista en rehabilitación. Visiten a las que... ...habierto en las comunidades. Muy buenos días, es muy importante la comunicación con la ciudadanía, es muy, muy importante. Hacer cabildos públicos abiertos es, es para nosotros trascendente porque los gobiernos debemos de ser abiertos, debemos escuchar a la ciudadanía, debemos de saber su sentir y sobre todo que la comunicación ayuda para no, para evitar malos entendidos. Muchas veces lo que, eh, lo que está trabajando la, la administración pública municipal, hay veces que si no se comunica, si no se va a enterar a la población, a informar a la población lo que estamos haciendo, muchas veces, pues los ciudadanos no se dan cuenta de todo el trabajo que realizamos en la administración pública municipal. Y también al revés, la administración pública municipal, hay veces que pues no, no sabe lo que la sociedad necesita o lo que siente y lo empezamos a deducir o a suponer. Entonces, para evitar suposiciones, mejor venimos a las delegaciones haciendo cabildos públicos abiertos para escuchar el sentido y también expresarle a la ciudadanía la situación tan difícil que vive el gobierno en cuanto a los recursos públicos. Pero lo que sí tenemos es la capacidad, la intención y el trabajo para responderle a los ciudadanos, pues claro que sí. Y también venimos a informar todo lo que ha logrado en acciones el gobierno para todos. Presidenta, vemos también que acompaña el cabildo abierto con esas audiencias públicas, presidenta. ¿Cuál es el resultado de la audiencia pública? Bueno, la audiencia pública es la que hacemos nosotros los días jueves en la, en la presidencia municipal y los ciudadanos que quieren hacer su sentir o manifestar alguna inquietud, los atiendo personalmente, lo único que necesitan hacer es pues hacer un registro y nosotros les indicamos la ficha o en qué momento del día o en qué hora los atendemos. Hay muchísimos, pero vamos haciendo ahí la organización. Con todo gusto los atendemos y esa es la audiencia pública. El cabildo abierto es diferente. El cabildo público abierto es aquel en el cual los regidores, las regidoras, el síndico municipal, la presidenta municipal y la secretaria del ayuntamiento van personalmente a las delegaciones o a algún lugar del municipio a sesionar una, perdón por la redundancia, sesionar una sesión de cabildo, a realizar una sesión de cabildo y también a que los ciudadanos vean cómo se sesiona y también puedan expresar al cabildo sus inquietudes. O sea, no nada más lo expresan a la presidenta, también lo expresan a los regidores y al síndico. Además de escuchar las solicitudes de la gente, se les da una contestación lo más pronto posible. Claro que sí. Nosotros escuchamos ahí las inquietudes de la gente y por eso me acompañan los directores y las directoras del ayuntamiento, del gobierno municipal. ¿Para qué? Para darle atención en ese momento a las inquietudes de la gente. Si ustedes pueden dar vuelta, después se den vuelta y van a ver que están las personas con los directores directamente hablando. ¿Por qué? Porque entonces ya les presento al director de limpia, entonces les dicen oiga, yo vivo en tal parte cuando pase el carro de la basura, ¿no? Está el director de seguridad pública, la directora de desarrollo urbano, está el BIF municipal, está seguridad pública, están todos, todas las direcciones, contraloría, tesorería, todas las instancias del gobierno público municipal, del gobierno municipal, para atender directamente a los ciudadanos. Ustedes lo pueden ver, ¿no? Alcaldesa, se le pidió una mínima petición de los ciudadanos, cual está preparada para cumplir. Perdón, no te... No, 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 no. No, no, no. Es que ahí ya tenía una petición. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.